...antiguas que para mí son realmente terroríficas, como es en el desenterrador, en aquella... Boris Karloff desentierra cadáveres para llevarse... El ladrón de cadáveres. El ladrón de cadáveres. Hay un momento en el cual decide que le es más fácil matar gente que no desenterrar y va detrás de una cieguecita. Y la cieguecita va cantando una canción, es una niña ciega que va cantando una canción que vende flores y entra en un pasaje oscuro. Se pierde la vista de la ciega y soy o soy la voz, que se ciega en un momento. Eso para mí es mucho más terrorífico que lo del cine actual, que yo lo definiría como, como decimos en Cataluña, de sang y fecha, o sea, de sangre y ígamos. Eso es realmente lo que yo te digo. A mí lo que me molesta de los gores y todas esas cosas... A mí los gores no me gustan. Primero es que yo tengo un problema. A mí la sangre, no me gusta ver sangre. Incluso las películas de indios, cuando te dan una flecha, cierro los ojos. Ahora, ya piensas, bueno, cuando ya han sacado unas tripas, cuatro vísceras, un pulmón y todo eso, dices, bien, y llevamos solo diez minutos de peces. Perdón, para reconducir al... Porque si no nos vamos y no quisiera perder ni a Paul ni Licántropo, porque si no nos vamos a otro coloquio. Yo quiero que me expliques de dónde surge Valdemar Danisky. Sí, pues te voy a explicar. Cuando yo empezaba en el cine, y estaba con los meritoriajes y todas estas cosas, porque yo no pensaba ser ni director ni actor de cine. Lo que me gustaba era ser decorador, porque yo venía de la arquitectura, y bueno, yo era tan ingenuo, yo era muy ingenuo, entonces me fascinaba ver Benugr y estas cosas, y hacíamos, pues, como decorador, me gustaría entrar en el cine. Bueno, pues empecé como pude, que era de meritoriaje de dirección, también estaba en producción, y empecé a pensar que por qué no escribir una película sobre el hombre loco, si no había en España nada de esto, o al menos yo no lo conocía, y es cierto que no lo había. Entonces, una noche, que estábamos rodando en el Valle de los Follas, al lado de una finca que yo tenía, por cierto, Corina Neguti Rezcaba, yo estaba con el director, que ha muerto ya, se llama Enrique López Guilú, y le hablé, oye, Enrique, se me está ocurriendo hacer una película de vampirismo, muy hombres lobos y tal, y dice, hombre, eso no se puede hacer en España, olvídate, y dice, pero bueno, no es mala idea, pero yo me quedé con la copla, entonces empecé a escribir el guión, que era mi primer guión, y esto te lo tengo que contar porque es muy gracioso como llegué a ser actor, y resulta que, bueno, había hecho cositas pequeñas, porque el director, el policía, pues que lo haga por una hija, Cinto Molina, no sé qué, pues que lo haga, sobre todo con Pedro Lazaga, un bombero, pues que lo haga por una hija, o sea, hasta que el extremo de que me operación plus ultra, la interacción se enfadaba mucho y decía que era operación Molina, pues porque salía cualquier papelito, pero eso era todo, entonces cuando escribí el guión, pues resulta que se quedó ahí, y no se podía hacer, y un buen día me llama Enrique López Guilú y me dice, oye, que la película se puede hacer, que unos alemanes, la Hi-Fi Estéreo 70, una casa alemana, que rueda en tres dimensiones, 70 milímetros, quiera hacer la película. Digo, me digas, pues sí, van a venir aquí, no sé cuántos, ya tengo un poco de coproductora, la Max, pero en España, digo, pues fenomenal. Y entonces se presentó, se empezó todo el mogollón aquel, y vino a buscar el actor. Y entonces se pensó hasta en Lon Chan y hijo, pero estaba muy mal, enfermo, etc., y aquello no acababa de funcionar. Gente que pudiera mantener el maquillaje y que encima fuera creíble el maquillaje, y también como actor, era complicado. Y yo lo daba por perdido, digo, este guión no se hace. Y un día el alemán se me queda mirando, y me dice, usted, usted, como yo, que usted puede hacer el papel. Bueno, que si yo no se ha actuado. Dice, vamos a hacer unas pruebas. Le tenía tres, uno de los estudios ballesteros de la época, se hicieron las pruebas, y así me encontré haciendo Valdemar Daninsky. En cuanto al nombre de Valdemar Daninsky, viene porque el Daninsky es un apellido polaco. Ah, bueno, es que tuve un problema con la censura, porque en principio era un español, era un asturiano, en la primera versión. No pudo ser, porque no podía haber un personaje español. No podía ser asturiano. No podía ser asturiano, y entonces dije, hombre, pues quién me cae bien, los polacos. Y entonces le hice polaco, y le llamé Valdemar, por el relato de Edgar Allan Poe, y Daninsky, porque es un apellido que coges una guía de teléfonos ahí en Polonia y encuentras 40. Mire, bueno, Valdemar Daninsky, y ahí se quedó ya. Pues aunque la de Hombre Lobo sea su máscara más conocida, él ha interpretado todos los mitos del terror. Ha hecho la versión española de todos esos monstruos que se han paseado durante décadas por las pantallas del mundo, y durante algún que otro siglo por nuestras pesadillas. Gracias. 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 Mirácula, Frankenstein, Freddy Krueger, la momia que tanto te gusta. No está muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se utiliza esa máscara? ¿Qué significado tiene? Bueno, no solo... ¿El ser humano no es suficiente? Bueno, las máscaras llevaban máscaras. Las momias llevaban máscaras purgadurías encima. Las momias sí, pero sí. Estos están aclarados, ¿no? Pero verás que es que no son en realidad máscaras, ¿no? Bueno, ya entiendo tú el sentido que tú le das. O sea, es un cambio de personalidad. Pero yo nunca he utilizado una máscara en el cine. No máscara, literalmente, pero sí. Por eso ya entiendo, ¿no? Ese maquillaje, ese pelo, esa transformación física. Pues porque es necesario, porque son criaturas que pertenecen a las tinieblas, tienen que tener algo que diferenciar, porque hay gente que define el terror como la ruptura de la cotidianidad, de lo cotidiano. Entonces, evidentemente, un personaje que es medio bestia, medio ser humano, como es el hombre lobo, una criatura que emerge de las tinieblas o de las sombras después de miles de años estar enterrada en una mastaba, pues son evidentemente criaturas que no pueden ir, pues normales por la calle, ¿no? Hay que utilizar el recurso del maquillaje. Y esas son necesarias. Lo que sucede es que para el actor que hace este género es mucho más complicado de lo que parece, porque al fin y al postre, cómo actúa un banquero o incluso un psicópata o un director, es más o menos asequible, porque es al fin y al cabo una persona. Pero cómo es un hombre lobo, cómo actúa una momia, cómo un vampiro, esto es una cosa que es hacer creíble lo increíble. Entonces, es complicado, muy complicado. Luis, yo te quería preguntar, ¿por qué crees tú, como experto, por qué crees tú que el terror y el cine de bajo presupuesto van siempre unidos? Por ejemplo, la Hammer, la Factoria Corman, las primeras de Carpenter o de Cronenberg, algunas de Paul, siempre se han asociado a la serie B. Bueno, o sea, realmente tampoco es cierto. O sea, ha habido grandes películas con grandes presupuestos y que han... Lo que ocurre es que quizás sea un cine en el cual es más fácil producirlo con pocos medios, porque como se basa en los arquetipos, como se basa también en un trabajo de personajes, porque es que cuando hablamos de cine de terror siempre estamos hablando de intérpretes. O sea, no habría cine de terror si no fuera por Boris Karloff, si no fuera por Lon Chaney, si no fuera por los Transfisher, por... O sea, son... los personajes son los que de alguna manera crean el terror. Entonces, no se necesitan ni grandes ordenadores, por ejemplo, cine de ciencia ficción. Sin el cine de ciencia ficción no se imagina cine de ciencia ficción, sin unos grandes decorados, un trabajo de ordenador. El terror, en cambio, es más intimista. El terror ocurre muchas veces en lugares, como decías antes, angustiosos, en pequeños... Pero fíjate, pero fíjate hasta qué punto aquí una serie de creadores han sabido sobrepasar esas limitaciones. Porque, por ejemplo, las películas de Ricardo Freire son de una de las que hay. Yo una película que la andaba buscando y por fin la encontré, Machiste en el infierno, Machiste en el infierno. O sea, la iconografía de Machiste en el infierno, que es una película de Machiste, además. Y este chico que está en Escocia con un frío que pela y llega con un tapa-rabos del mundo y se bajan al infierno, una cosa absurda. La iconografía es de una belleza, que es como si este hombre hubiera dicho, bueno, pues mientras os cuento esta historia tan rara, os voy a enseñar lo que es la Divina Comedia, ¿no? O aquella otra de Bárbara Steele, nuestra adorada Bárbara Steele, que es todo unos decorados que, claro, dices, oiga, ríase usted de discote, cuidao, ¿no? No, no, y en la tuya y en la tuya hay mucha belleza plástica. Primero hay dos, hay una definición que es, yo he estado, en Estados Unidos, la serie B es apreciadísima, porque la concepción que tiene en Estados Unidos de la serie B y en España son completamente distintas. Ya, no tiene por qué tener esa concepción. No es peyorativo. La serie B en España es todo lo contrario. La serie B en Estados Unidos es digna de estima, es admirada y se considera que hay cantidad de obras maestras, ¿no? Es decir, que la serie B es pequeño presupuesto, pero a veces obras maestras. Claro, sin duda, sí, sí. No es una mala película. Y esto viene a cuento de que yo, por ejemplo, me sorprende mucho que películas mías que han sido muy maltratadas aquí son auténticas, tienen unas críticas excepcionales en el extranjero. Yo podía mostrar muchas críticas en Francia, en Estados Unidos, en Japón, donde le ponen las películas por las mujeres, que hasta a mí me avergüenza, me pongo rojo de leer todo lo que dicen de esas películas. Y aquí es todo lo contrario. Y que cuento una anécdota muy corta. Cuando se estrenó El Jorado de la Morgue en París, me habían premiado con el Georges Méliès y la película tiene energías excepcionales. Y además me habían premiado con...